Cancelaciones masivas a youtubers, homenajes a Chadwick Boseman y ¿Qué pasó con Kobe Bryant? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Zay, esto es Del Carajo TV y les doy la bienvenida a una nueva ración de data suculenta donde repasamos lo más intenso en la galaxia. Intensa también, fue mi noche, dormí como el culo, cuando tenés un niño en tu casa que le cuesta dormir en la noche. A veces la vida real te pesa, pero hay que seguir haciendo videos, ¿qué va a ser? Hablando de videos, ayer subimos reseña de Bill & Ted Face, The Music Bill & Ted 3, te la dejo por ahí y aprovecho para contarles que estamos armando un videito muy especial con invitados que quizás tienen que ver con la película. ¿La viste? Comentame ahí abajo. Y yo sé que vos decís, Apple, la empresa más segura de la historia, de la humanidad y de golpe te encontrás con que hay malware en tu aparato y te querés matar. Resulta ser que accidentalmente Apple aprobó malware, o sea, Apple permitió que instalaras contenido con malware en tu Mac o dispositivo Apple. Te lo explico brevemente para que lo entiendas. Oficialmente se supone cuando una aplicación, programa, un driver está aprobado por la empresa significa que es seguro. O sea, vos vas a instalar algo en tu Windows, un driver de una webcam y te dice, está todo bien, es seguro o por el contrario y te dice, esto no está aprobado, no sabemos lo que hace, lo que puede hacer, no te aseguramos que esté todo bien, pero instálalo si querés. Bueno, Apple lo que hizo fue aprobar una serie de programas y cosas que es lo que hacían en instalarte cosas maliciosas en la máquina. Así que se han quitado la boina de la seguridad. Apple es humano. ¿Sabés qué es humano también? Disney Plus, que en breve se estrena o se lanza el servicio en Latinoamérica, que estamos todos hypeados, pero más o menos, yo estaba ultra hypeado, pero los contenidos que quiero ver están parados por la cuarentona, así que no sé si estoy tan hypeado en realidad. No quiero ver por vez número 6 millones, Aladdín. Cuestión que unos hombres así muy informáticos que conocen de código HTML, PHP, bases de datos MySQL, bueno, todas esas cosas, ¿qué hicieron? Descubrieron que hay una cosa que está ya dentro del sistema de Disney Plus, que no se ha lanzado todavía, pero que está en el sistema que tiene que ver con estas watch party, las fiestas de los guachos, no. La fiesta de mirar, que es eso que ahora se ha puesto muy de moda, donde por ejemplo vos te podés juntar con 5 amigos, ver una película digitalmente, cada uno en su casa, o donde el director con 3 actores, aparecen ahí y vos estás viendo la película con ellos. Ahora la pregunta es, que siempre hago preguntas, y después me dicen, ¿por qué señalas entre tus par... No, yo señalo bajo que está en la cajita para comentar, obviamente, ¿qué voy a estar señalando que voy a comentar abajo de la mesa? No, es lógico, ¿no? Pero hay gente que no se da cuenta. Coméntame ahí abajo, ¿qué crees? ¿Es interesante esto? ¿Te gusta ver la película con otra gente diciendo, eh, mirá, esta es la parte donde le pegan la cara? No, o te gusta ver tranquilo y que nadie te moleste. El día de ayer se realizó la BMA, el BMA, los BMAs, los BMAs, sí, los, les BMSs, que sería el evento musical más importante anual de MTV, sí, MTV sigue pasando música, aunque vos todavía creés que tienen una sola señal, no, tienen varios canales, en algunos hay música, en otros realities y en otros no sé qué hay porque en realidad yo no miro tele, pero aguanta MTV. Resulta ser que en el evento de ayer, como en todo tipo de evento de esta magnitud, se hace una especie de homenaje a la gente que perdió la vida en el último tiempo, que sería en general en los 365 días posteriores al evento anterior. Cuestión que apareció desde Chadwick Boseman hasta Naya Rivera, un montón de gente, pero ¿quién faltaba? Señoras, señores, en los BMAs se olvidaron que perdió la vida Kobe Bryant y vos dirás, ¿cómo es posible? Pero en realidad otros dirán, eh, no, pero era basquetbolista, no era músico, no, no, no. Era un hombre del arte, hizo hasta documentales, películas, cosas y en realidad, si vos ves todos los que salen ahí, también había sacado disco Kobe Bryant, eh, búscalo, no es el mejor rapero del mundo, pero sacó. Cuestión, el hombre tendría que haber aparecido por el concepto de todos los que van apareciendo, y se olvidaron. Yo me pregunto, ¿hay un tipo que trabajaba para esto que está ahí como, a ver quién, pum, se olvidó de Kobe Bryant? Sí, puede haber pasado, se quedó sin trabajo, obvio, pero puede haber pasado. Ahora, toda la gente que, todo el filtro que hay en medio, un montón mirando y diciendo, ¿Quién falta acá? A ver, ¿hace siete meses? ¿Nadie se le ocurrió? Para mí es insólito. Y ya que nombramos a Chadwick Boseman, el mundo está todavía conmocionado, pero no paran de salir los tributos. Algunas señales de televisión hicieron días enteros de Chadwick Boseman, pasando sus películas, incluso con algún tributo y demás, pero específicamente ABC el viernes hizo una emisión de Black Panther, y después, el domingo, hicieron un programa especial. Este programa se tituló Un tributo para un rey. Marvel Studios también lanzó un video tributo, y lo más interesante de este video tributo es que en realidad contiene un montón de comentarios o de opiniones sobre el actor que se grabaron antes de que perdiera la vida. Por lo tanto, le da mucho más valor, ya que es una opinión que se virtió sobre él en vida. No está teñida por tener que hablar bien de él al haber pasado lo que pasó. Y me parece interesante tener en cuenta ese detalle porque es común que cuando alguien pierde la vida se pueda ver solo lo bueno, o a veces se enaltecen algunas cosas positivas, y en este caso, lo que se dice de él ahora es lo mismo que se dijo siempre, lo cual le da muchísimo más valor a quien era tanto como persona como como actor. Pero tenemos que entrar en lo malo, o sea, toda la historia es mala, evidentemente. Cuando alguien pierde la vida, toda la historia es mala, pero está pasando que se está viralizando, me mandaron un montón de mensajes ya preguntándome por esto. Vamos a empezar con lo más importante, es fake. Esto es fake, total y completamente fake. No se coman esta noticia, que ahora te cuento cuál es. Resulta que empezó a girar por las redes, esto que estás viendo aquí, alguna serie de artículos supuestos, donde se dice que habría sido envenenado, por lo tanto, en realidad, no habría sido el cáncer, sino que le pasó otra cosa. Si ves alguno de estos titulares por algún lado, te lo mandan, es fake. Ni te gastes en leer. Y qué horrible cómo se aprovechan de una cosa por el estilo. Me parece horrible. Pero ¿sabés qué no es horrible? Esta camiseta. Mirá, esta camiseta del carajo la podés conseguir en la tienda del carajo, delcarajo.net. Ya la tenés disponible ahí y ya, esta misma semana, se lanza esta para todo el mundo, para que la podés comprar de todo el mundo, porque en la tienda que tenemos ahí la podés conseguir solo en Argentina. Y además, mucho más interesante, tenemos nuevos diseños que están disponibles ahí, que esta semana también están disponibles para todo el mundo. Por otro lado, ¿alguna vez escuchaste la expresión o el nombre QAnon? O como lo quieras pronunciar en inglés, ¿lo leíste alguna vez? Q-A-N-O-N. Seguro que lo leíste alguna vez. Y es más, debe ser algo que es complicado nombrar aquí en YouTube, así que voy a tener cuidado, no sé si lo vamos a censurar. Te voy a explicar brevemente qué es. Según a quien le preguntes, es un grupo de conspiranoicos locos que dicen que el mundo está controlado por un grupo satanista de pedófilos que además se abusan de niños y hace un montón de cosas horribles, como lo peor que se te puede ocurrir, que por sobre todo además van en contra de Donalcio Trampolin, quien es el salvador, digamos, que está tratando de vencerlos. Más o menos entendiste el concepto, ¿no? Segura a quien le preguntes, es gente que está luchando contra un mundo oscuro que hay por arriba y otros dicen, son conspiranoicos. Llegó un paquete, llegó un paquete para... Lo voy a mostrar y sí, me lo hago. Señoras, señores, miren lo que me llegó, espectacular. El correo vino con un paquetito, figuras NECA de Billy Ted. Ya se las voy a mostrar bien en otro videíto y en mis redes, así que seguime en Instagram, que te las muestro seguro ahora en breve en las historias. Perdón, fue la emoción, ya podemos continuar con el video. Estábamos hablando del Q. ¿Qué pasa con este Q? Resulta ser que se acaba de descubrir quién estaba detrás de este grupo. Y uno de los creadores de este movimiento es Jim Watkins. Y te preguntarás quién es Jim Watkins. Bueno, es uno de los que a su vez crearon 8chan. O sea, no 4chan, sino 8chan. Pero escuchá esto, ese hombre está ahora viviendo en Filipinas. Y por qué está viviendo en Filipinas. Porque empezó a ser total y completamente perseguido por todo el mundo cuando sugerió sutilmente que 8chan, 8chan iba a ser un paraíso para los pedofilos. Como siempre, el resto te lo dejo a vos. Sacá tus propias conclusiones. Yo te cuento lo que están hablando por ahí y vos sacarás tus conclusiones. Por cierto, miren este video que épico. Resulta ser que en Bielorrusia, igual que está pasando en gran parte del mundo, hay manifestaciones tremendas. Y este video que se viralizó en las últimas horas muestra el poder de los manifestantes que lograron romper la barrera de la policía. Y lo mejor es que la rompieron sin violencia. Los que otra vez vuelven a hacer noticias son los muchachos de Anonymous. ¿Por qué? ¿Se acordarán que hace un tiempito hablamos de que habían sacado a la luz datos personales, incluso cuestiones financieras de Bolsonaro? Bueno, ¿qué pasó? Que entre otros datos que están haciendo mucho ruido, sacaron a la luz información de que la esposa de Bolsonaro hizo pagos a un policía llamado Fabricio Queiroz, que básicamente es un criminal, está conectado con un montón de crímenes. ¿Y qué pasó a través de esto? Que eliminaron el Twitter de Anonymous Brasil. Porque obviamente estaban sacando mucha información a la luz y les eliminaron todo. Otra cosa que hablamos acá por encima y me mandaron muchos mensajes diciendo no, pero es así, pero es así, es el tema de que no ya este hombre que, este hombre no, este niño podríamos decir, de 17 años que disparó a alguna gente en una manifestación, bueno, tenemos datos también muy locos que están saliendo a la luz. En las últimas horas se viralizó un videíto del chico, este, que algunos están tratando de tildar de héroe, otros de lo peor. En este caso salió un video a la luz donde se ve como golpea a una chica también menor de edad. Y muy fácil descubrir qué es él porque, entre otras cosas, usa las mismas zapatillas horribles. Eso sí, son horribles. Y otra vez, acá no estamos para decirte qué es lo que hizo ese muchacho en la manifestación, qué es lo que no hizo. Es bueno, es malo, defensa personal. No, simplemente te voy tirando datos, vos saca tus propias conclusiones. No soy yo el que va a pensar por vos. Facebook vuelve a estar en la mira porque ahora se confirma, ya que hablamos de Kenosha, que había un grupo militar de Kenosha invitando a la gente a ir a estas manifestaciones armados. El grupo fue denunciado 455 veces porque incitaba a la violencia. ¿Qué hicieron los moderadores de Facebook? Dijeron que no violaba ninguna regla ni atentaba contra la seguridad. En resumen, murió gente en la manifestación. Y ahora sí, entramos a la data youtuberiana. Vamos a hablar del youtuber MrBeast, que podríamos decir que es el youtuber más grande del momento. Quizás no lo conoces, pero revísalo porque hace los videos más vistos del momento, si no me equivoco. Dirás, PewDiePie es más grande, sí, de suscriptores, pero de vistas, ahora no. Resulta que acaba de salir a la luz un video viejo de él, del año 2016, donde hace unas bromas que podríamos considerar hoy en el 2020 transfóbicas. El video está borrado de las redes de MrBeast, pero como todo se puede conseguir. El chiste básicamente que dijo fue Yo nací un tanque, pero tristemente, de ninguno de los 52 géneros que hay. ¿Hay alguien sentado ahí a quien le están pagando para inventar géneros nuevos? Al mergen de que me cuentes ahí abajo, ¿qué opinás? Yo quiero decir otra vez lo mismo. Uno, el humor puede ser algo a veces que lastime a alguien. Sí, ¿está bien? No, no digo que esté bien. Lo que digo es que a veces estas cosas no se hacen para lastimar. ¿El tipo se puede haber equivocado tratando de hacer reír? Bueno, creo que sí. No sé si me estoy explicando bien. Quiero decir que la intención de él puede no haber sido mala, aunque el resultado sea malo. Pero por sobre todo lo que sí creo, más allá de todo, es que todos nos podemos equivocar. Y por sobre todo, todos tenemos, o deberíamos tener la oportunidad de aprender y mejorar y sobreponernos a ese algo malo. Porque si cancelamos a cada persona que se equivoca, o que alguna vez hace algo malo, ¿dónde existe eso de crecer, mejorar, evolucionar? No existe. O sea, todos nos podemos equivocar. Y por sobre todo, hay gente que se equivocó hace 10 años, 15, 20, y mejoró, cambió, evolucionó. Pero no, cuando sale a la luz ese error de 1987, hay que cancelarlo en 2020 porque en 1987 se equivocó. Y es muy injusto porque la mayoría de la gente se ha equivocado alguna vez en la vida. Todos hemos hecho algo mal o hemos hecho cosas por las razones equivocadas. Todos hemos querido llamar la atención, hemos molestado a alguien, hemos hecho alguna cosa, y de esa manera hemos hecho cosas de las cuales no nos sentimos orgullosos. Entonces, antes de señalar a alguien, cortate el dedo, por favor, porque seguramente en tu pasado hay unos cuantos muertos en el placar. Pero sí, ahora te voy a invitar a mi placard, ese placard que se llama 10 segundos suculentos, donde recomendamos cosas, recomendamos tu canal, tú lo que quieras, cualquier cosa que vos tengas por ahí, que digas, esto merece ser visto por el mundo, lo recomendamos aquí. Y hoy le toca el turno a Alejandro González, que dice, hoy 28 está de cumple, una gran ilustradora digital. Tristemente, estamos a 31, pero feliz cumpleaños atrasado. Y Dania Carrasco, me encantaría que se pasen por su Instagram, nevaiart, y le den algo de amor. No, algo no. Vamos a ir todos ahora a llenarla de amor y ponerle perdón. Somos los frikis del carajo, que llegamos tarde a tu cumpleaños, pero más vale tarde que nunca. Vayan a darle un poco de cariño y de paso, chequen también el arte y después debatimos un poquito sobre qué es lo que andan dibujando. Debatimos en sus comentarios, ¿no? Muchas gracias entonces por sumarse aquí a los 10 segundos suculentos. Tenés un enlace en la descripción que te explica qué tenés que hacer. También si te querés sumar aquí a los 10 segundos. Y por ahí, ¿sabés qué tenés? Eso, sí. Juanito 6 dice y qué haces con eso. Es el código de RAPI. Lo pones cuando te registrás, te das 6.500 pesos para que pidas lo que quieras. Y sí, me imagino que estás deprimido porque dijiste, cancelan a Mr. Beast. ¿Qué más puede pasar el día de hoy? Bueno, la cancelación de Luisito Comunica. No, Luisillo, el canceladillo. Mirá esta foto. Esta foto, subida recientemente, podría no ser tan grave. A ver, ¿qué tiene de malo el trasero de una mujer? ¿Qué tiene de malo una botella con alcohol? Bueno, tiene de malo lo que hizo el muchacho o al menos eso es lo que están diciendo por ahí, ¿no? La botella dice mezcal, tus nalguitas serán mías. Por lo tanto, lo que está diciendo Luisito Comunica es que con esa bebida va a obtener las nalguitas de su novia. Y debajo del posteo pone avisada estás. En los comentarios ya te imaginarás, ponen asco de tipo, otra vez mostrando el machismo Luisito cuando crees que tu novia es tu propiedad. Y yo no voy a decir si está bien, si está mal. Lo único que voy a decir es que en el 2020 ya no se puede hacer nada. Esté bien o esté mal esto, al margen, no podés hacer nada porque siempre a alguien le va a ofender. Y por sobre todo hay algo muy importante. La novia se prestó a esto y lo hizo de una forma humorística. Si ella lo considera humorístico, ¿quién es quién para venir a decir qué es lo que tiene o no tiene que hacer esa chica? Ahí creo que estaría también el debate, ¿no? Porque un poco en el presente estamos en esa cosa de la mujer, la mujer, pero después le decimos a la mujer qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y es como si no vas a seguir estos lineamientos que son los que te hacen libre, cállate la boca. Es complicado el 2020 pero me gustaría que ustedes debatan ahí abajo un poquito. Yo también estoy siempre ahí. Después me dicen eh, bueno, debatí... Sí, siempre estoy debatiendo ahí abajo. Si no me viste es porque no estás debatiendo lo suficiente ahí abajo. Por sobre todo, como siempre les digo, chequen ese botón que está al lado de suscribirse porque con eso nos ayudan a seguir haciendo videos en este tiempo tan difícil de las monetizaciones y las locuras de YouTube y por sobre todo no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, de suscribirte, tocar la campanita, seguirme en mis redes y ya sabés cómo es la vaina. Juanito Sey por aquí, te dejo un video por ahí y nos veremos la próxima. Gracias por estar del otro lado. Paz.